Hola, buenas noches. Me gustaría que me contaran si me están escuchando bien. Este compartir es un espacio muy especial. Es un espacio para que reflexionemos. Hoy, 2 de octubre, día del ángel de la guarda, aunque yo digo que el día del ángel de la guarda, de todos los ángeles, de los seres de luz, de nuestros guías, son todos los días. Hoy, 2 de octubre, me gustaría compartirles lo que aprendí de la presencia de los ángeles en nuestra vida. Hoy, incluso, me vestí de blanco y es que los colores también nos conectan con frecuencias. Tener flores, tomar agua, crear un ambiente de calma con música, con un olor agradable, con música que baje el ciclaje cerebral y que nos permita estar tranquilos. Es imposible poder tener tranquilidad y poder tener paz cuando tenemos nuestro cerebro saturado, derruido. Se han dado cuenta, por ejemplo, cuando un aire acondicionado suena muy duro, que hay algo que parece que perturbará y no sabemos qué, y de pronto a alguien se le ocurre apagarlo y hacemos como, o está sonando una nevera, o está sonando un taladro o algo, y de repente la bulla cesa y quedamos como, no sabíamos que estábamos con un estado de estrés mental con el ruido que había. Es lo mismo con la música que escuchamos, es lo mismo con los ambientes que tenemos, cómo organizamos nuestros ambientes, cómo los armonizamos, no se necesita lujo. Plantas, plantas, verde. Y si no tengo la oportunidad de tener verde porque vivo en un apartamento, tener de pronto un buen cuadro de un paisaje, colocar buena música, sintonizarme con una buena frecuencia. Se han dado cuenta que también los olores nos estresan, los olores también nos conectan y los verdaderos recuerdos vienen con los olores. En este momento, en este espacio, hay un delicioso y maravilloso olor al limoncillo. Es un equilibrio de todo, es tener información, compartir información, que no nos hace santos, que también nos equivocamos, que también cometemos errores, que también nos estresamos. Sin embargo, si nosotros mismos nos proponemos tener espacios en los que podamos tener este encuentro con nosotros mismos, buscar la relajación, buscar la meditación, la invocación, yo les aseguro que nos entramos a otra frecuencia. No me crean, verifiquen en sus vidas, verifiquen en sus vidas, seguramente lo han vivido. ¿Qué pasa después de una noche de rumba, de escuchar mucha música estrellente, escandalosa, de tomar licor o de no tomar? Sino hasta rueda de un montón de gente que fuma, que bebe, que hace escándalo, que tiene música con mucho ruido. ¿Cómo nos sentimos? Supremamente agotados, supremamente cansados. Y eso nos genera bajorazos de energía vital. Muchas veces les he compartido, les he contado que subir la energía vital es lo que nos ayuda a ir hacia la zona de luz de nuestra mente. Cuando nosotros nos sentimos valgeniados, deprimidos, aburridos, angustiados, tenemos un bajonazo de energía vital. Así que en esta noche vamos a invocar no solamente a nuestro ángel de la guarda, a todos los ángeles que nos acompañan, a los ángeles que están aquí con nosotros, a los ángeles que son los mensajeros del Padre. Hay muchas cosas en torno a ellos. De hecho, hay personas que le dan miedo pedir a los ángeles porque piensan que Dios se va a poner celoso. Entonces, como a Dios le colocamos características humanas, dicen, no se peguen los ángeles que se olvida de Dios. Y si usted se olvida de Dios, Dios se va a poner celoso y hasta le va a mandar un castigo, porque pensamos que Dios tiene ego. Entonces decimos que Dios es celoso, que Dios nos castigó y un montón de cosas. Yo siempre he pensado que los ángeles son como los rayos del sol, que Dios es ese gran sol central. Y los ángeles son esos rayos que llegan hasta nosotros y nos abrigan y nos calientan y están aquí, que siempre están. Que el hecho de que esté lloviendo, que haya muchas nubes, el hecho de que no veas el sol, no quiere decir que el sol no salió. Así es la presencia de los ángeles. El hecho de que tú no percibas a los ángeles en tu vida, el hecho de que tú pienses que no existen, no quiere decir que no existan. Es más, ellos no necesitan que tú creas en ellos para que ellos puedan existir. Y de hecho, igual que Dios, los ángeles no son una creencia, no son una creencia, los ángeles son una verdad, son una realidad. Y en cada momento de nuestra vida, cuando los queremos verificar y cuando decidimos verificarlos, yo al comienzo, cuando era niña, yo los percibía muchísimo. Yo percibía mucho la presencia de los ángeles. De hecho, era muy extraño para mi mamá. Empezamos a crecer, entonces nos empezamos a llenar de un montón de miedo, no cuente a nadie, no le diga a nadie, se van a burlar de usted, van a empezar que rara, la van a hacer a un psiquiátrico, en la escuela la van a poner como la rarita, entonces no cuente. Y no cuenta. No contamos. Entonces empezamos a conectarnos ya en el día a día con el estrés y se nos olvida que nos están acompañando. Hasta que de pronto llega un día, la vida, y nos acude tan fuerte, tan fuerte, que tal vez alcanzamos a recordar que hay unos seres que nos acompañan. Y que el Padre, en su infinito amor, tiene unos mensajeros. Unos mensajeros, ustedes pueden preguntar, ¿y Dios para qué mensajeros? Él acaso necesita razoneros. Porque la energía de Dios, la energía del Padre, es tan poderosa, su radiancia es tan grande, que si el medio descendiera hacia este planeta para niña a servir, volaríamos a los mil pedazos, en millones de miles de partículas. Porque esa vibración es tan alta que no la soportaríamos. Y sencillamente, porque están. No necesitamos pedir explicación y tener explicación de todo. Es más, a los ángeles les han colocado nombres. Los ángeles no necesitan tener un nombre. Simplemente invócalos, invócalos. Tenemos principalmente tres ángeles dentro de muchos ángeles que nos acompañan. Nuestro ángel de la guarda, el ángel de la guía y el ángel de la ley. Esos tres ángeles están ubicados a lado y lado y sobre los otros, con una función cada uno específica. El ángel de la guarda es el que nos da esa sensación de el presentimiento. Entonces, a veces estás saliendo de tu casa y necesitabas llevar un sobre, dejaste la plancha conectada o dejaste encendida la estufa y de pronto vas a salir y tienes esa sensación de, hey, revisa la estufa, te devuelves y la habías dejado encendida. Esas cosas como que tú dices, ay, tan de buenas que me acordé de tal cosa. Es esa vocecita que nos está hablando, que nos está diciendo, porque vivimos en una confusión tan grande todos los días, que a veces decimos, no, es que yo soy muy desmemoriado. No es que somos desmemoriados, es que tenemos el pensamiento en otra parte y como no estamos presentes aquí ahora, casi siempre cuando estamos haciendo algo, estamos pensando en otra cosa. Entonces, todo se nos olvida. Sin embargo, los ángeles están ahí y les podemos pedir tantas cosas que nos muestren su presencia. Cuando yo ya viví el momento de la vida en que la vida me cogió y me sanandió bien fuerte, yo, hey, venga, es que de verdad tenemos unos ángeles que se empezaron a manifestar de una manera tan clara, tan contundente. Yo sé que ya les he contado esta historia, sin embargo hoy se las voy a contar porque la amo. Amo tanto esta historia, porque para mí fue tan real, tan verdadera, me conectó tanto y me generó tantos cambios en mi vida, que fue el día que estuve en coma. Cuando me operaron del tumor cerebral en el año 2003, hubo un momento en que yo estaba en cuidados intensivos, en que yo le había preguntado a una enfermera, si esa maquinita empieza a hacer pi, una la escucha. Y la enfermera dijo, no sé, si la escucha. Yo me di cuenta cuando cambió el sonido de pi, pi, mira, pi. Inmediatamente entraron médicos, enfermeras, yo recuerdo súper bien eso. Y de repente yo tuve una sensación tan extraña, que una enfermera me tocaba el hombro y me decía, señora respire. Y yo me veo abajo, en cuidados intensivos, en una camilla, con unos médicos alrededor de unas enfermeras, y yo sentía que estaba pasando algo, sin embargo no tenía miedo. Tenía una paz. Era una sensación tan maravillosa. Y siento que me sacan, como si me sacaran de ese espacio, y paso como con una sensación como si pasara por agua. Llego a un lugar donde todo está completamente oscuro. Y comienzo a caminar, con la certeza de cada paso que daba. De pronto me detengo y siento como si estoy entre dos mundos, como si doy un paso adelante y me voy a un vacío. Y cuando me detengo, percibo con el rabillo del ojo una luz inmensa, brillante, resplandeciente, tan resplandeciente que no la podía mirar de frente. La veo por el rabillo del ojo y a la vez que veo esa luz al fondo, veo un círculo de luz que se comienza a abrir. Cuando veo esa luz al fondo, yo pregunto, ¿y esa luz qué es? Y esa luz que había ahí, ese ser, me contesta. Vas a recibir el Espíritu Santo y vas a regresar. Para mí fue tan real. Entonces la gente puede decir, eso no es cierto, lo del túnel, es imaginación, lo que sea. Recuerden que lo que está en la mente, y la mente siente que pasó, es real. Por eso necesitamos cuidar tanto nuestros pensamientos y con qué nos conectamos. Para mí fue real. Sin embargo, ese era solo el inicio de, como siempre digo yo, del ejército espiritual, de lo que venía, para que pudiera humildemente, realmente decir, de verdad, me libero del deseo de hacer lo que yo quiera, lo que yo deseo hacer. Y el día que hice la pregunta correcta, cuando estaba en tanto sufrimiento, problemas económicos, problemas de relaciones, problemas de salud, problemas de adaptación, y cero paz interior, el día que pregunté, ¿qué es lo que no estoy comprendiendo?, volví a escuchar la misma voz. Y me dijo, habla de nosotros, que nosotros te hablamos a ti. Y supe qué era lo que me estaban diciendo. La primer conferencia que yo dicté, la primer charla que dicté, fue sobre Ángeles. Me acompañó mi amada y queridísima amiga Lula Tic, Luz María Tic, a quien amo profundamente, Lulita, que estamos tan conectadas, que los ángeles nos conectaron, que el amor de los ángeles nos conectó, que Lula siempre está intercediendo y orando por las personas que están a punto de abandonar este plano material, Lula siempre está conectada con los ángeles, a quien amo tanto tanto, a Lula y a Jorge, y a Lula que es un ser maravilloso. Voy y busco a Lula, me hablan de Lula, yo voy y busco a Lula, que vivía exactamente en seguida de Alcano, donde casualmente me había llevado la vida a empezar a editar mis primeras charlas. Voy y hablo con Lula, Lula me entrego la información que ella tiene en los ángeles, me entrego con las tarjeticas, me hago un montón de cosas, y emprendo yo mi camino con tanto ánimo, porque Dios me conecta con Lula. Ni recuerdo quién me habló de Lula, yo sé quién me habló donde Lula y mi hijo iba en aquella casa, tenía un perro tan bravo, no me acuerdo cómo llamaba el perro, creo que se llamaba Matilde o Mariela, creo que se llamaba la perra. Y yo trato de entrar a la casa de Lula porque estaba cerrada con una cadena, trato de entrar por la parte de arriba y me sale esa perra y me pongo yo a orar para que la perra se calmara. Yo no sé quién calmó la perra, en todo caso Lula tenía la entrada a la casa de un ángel grande, que todavía lo tiene en la parte de abajo, y yo logro bajar por el barranco y empiezo a gritar, Doña Lula, Doña Lula, sale Lula a la orden, y yo, ay mire, yo soy Gloria, no pasa si me contaron que se habla de los ángeles. Y ahí empezamos ese camino, y ese acompañamiento, que para mi Lula ha sido un ángel. Casi que yo siento algo que no se lo ha dicho a nadie, y Lula me escribe y me dice, ¿qué le pasa?, ¿qué te está pasando?, es una conexión maravillosa. En mi primera charla estuvo Lula, y he estado muchas, están todas, Lula siempre está, yo le hablo de ángeles, y esta Lula por día siempre está conectada con ellos, ha sido un ángel para mí. Hoy, que sea un día para agradecerle mucho a Lula, porque Lula siempre me mandó un mensaje, hoy es el día de tal ángel, hoy tal cosa de tal ángel, pues María Tic, Lula, te amo, debes estar por ahí conectadita. Muy bien. En mi primera charla de los ángeles fueron cinco personas, y yo nunca dije, yo no voy a editar esa charla, a mí no me va a quedar nada, nunca lo pensé, y ahí empezó el camino. La segunda charla, el apartado, que me invitaron del chenme, Paula y su esposo José, me invitaron a comenzar ese proceso, y después, en Bogotá, en Ombú, y comienzo a hablar de ángeles, y de pronto me empiezan a llamar de televisión, y me empezaron a decir la gloria a los ángeles, y un momento en que yo me detuve, dije, no. Los ángeles no necesitan que yo cuente nada de lo que ellos me cuentan y me comunican. Entonces hay gente que me pregunta, Gloria, usted canaliza ángeles, y yo digo, yo no canalizo a nadie, yo percibo información que nos ayuda a todos a ser bien, y a vivir en amor. Yo no canalizo ángeles, los ángeles no necesitan publicidad, los ángeles necesitan que yo salga y diga, ay, yo canalizo a los ángeles, porque eso es para mi ego, eso no es para ellos. Yo puedo ofrecer un mensaje de amor todos los días, inspirado, a veces con Carolina, con mi hija, que me dice, mamá, por favor, escribe, y yo, Caro, acuérdate que voy a inspirarme, y Caro es, ángeles, por favor, inspírenla, que escriba, que escriba, porque yo digo, es que yo no escribo por escribir, yo no escribo porque hay que publicar algo. Caro, déjame, yo me inspiro. Es esa inspiración que yo a veces siento, es una conexión tan linda, cuando nosotros también les pedimos a ellos que nos inspiren, que nos acompañen. En los momentos más difíciles que yo he vivido en mi vida, en los que necesito de verdad esa presencia, porque siempre sé que están conmigo, hay veces en que sentimos como si hasta los ángeles, y la misma vida nos hubiera abandonado, me he encerrado, o cuando necesito escribir algo, justo en estos días, ando escribiendo la novena de Navidad, preparando la novena de Navidad a la luz de la sabiduría espiritual, ya Caro la empezó a pasar, y hoy me dice, mamá, ¿qué es esto tan hermoso?, ¿de dónde sacaste esto?, no sé, Caro, ¿de dónde salió?, les pido que me inspire, y les pido que me muestre su presencia. Yo incluso le contaba a Lola, que yo me encerraba en mi cuarto, prendía una velita blanca, mi vestida de blanco, como lo hago, mi vestida de blanco, una un vasito de agua, y les pido sentir su presencia, cierro los ojos, y les pido que me abracen, que me muestran que están, siento que un viento frío me pasa por la cara, siento como me abrazan, en esos momentos en que se sientan tan tristes, tan solos, y tan desconsolados, simplemente pidan, invoquen el amor de los ángeles, y siempre, si se sienten, si les da temor, no tener en cuenta a Dios, no pasa nada, tan sencillo, yo siempre decía, con el permiso de Dios, con el permiso del Padre, invoco la presencia de mis santos ángeles para que me acompañen hoy, no me crean, verifiquen que pasa, si empiezan a tener en cuenta la presencia de los ángeles en sus vidas, el ángel de la guarda, todos tenemos un ángel de la guarda, hasta los que se creen malos, los que están perdidos, los que no han hallado la luz, los que andan haciendo lo que nosotros llamamos maldades, también tiene un ángel de la guarda, que los acompaña, tiene un ángel de la guarda, que en su propósito, los acompaña en el propósito de vida, en nosotros que estamos aquí, porque se están conectados esta noche, es porque desean recibir información, nosotros, de verdad, la verdadera información que podemos compartir, es la que nos entregan del Wi-Fi del universo, podemos aprender muchas cosas, en cursos, en talleres, en maestrías, en especializaciones, esa información nos conecta, yo digo como que recoger toda esa información, es como si nos colocan una vibración, cuando buscamos información de amor, información para cambiar, información para transformar nuestra vida, información para resignificar nuestro pasado, cuando buscamos información, nos colocamos en una frecuencia, y cuando ya estamos en esa frecuencia, ya ni siquiera hace falta estudiar más, parece que las cosas llegaran como, todas las respuestas llegan, todas las respuestas llegan, en mis talleres, las personas que han estado en los talleres, en las conferencias, siempre se dan cuenta, que a toda pregunta, siempre hay una respuesta, es una respuesta de amor, como, me dice mi amigo Gonzalo Gallo, mi amado Gonzalo Gallo, y si no sabes como hacerlo, hazlo con amor, porque el amor es la respuesta, así que esta noche, les deseo compartir, cuál es la función del ángel de la guardia en tu vida, cómo lo vas a percibir, y cómo le vas a pedir ayuda a tu ángel de la guardia, a los ángeles les podemos pedir que nos demuestren su presencia, y tal vez no lo van a hacer de la forma que nosotros queremos, seguramente lo van a hacer de la forma menos esperada, para nosotros poder percibir la presencia de los ángeles en nuestras vidas, necesitamos ser muy observadores, aprender a observar, los detalles que parece que no son tan significativos, los detalles que parece que no son tan relevantes, los detalles que nosotros no aprendemos a sentir desde nuestra esencia, desde nuestro corazón, porque estamos desconectados del corazón, como nos desconectamos y pensamos que lo que el corazón siente, entonces siempre hemos creído, es que el corazón nos engaña, es que el corazón no sabe quién se enamora, es que como tiene un corazón tan bueno, y no es que tiene un corazón tan bueno, es que tiene un montón de creencias de tanta ignorancia, que enferma el corazón y cree que el corazón es el que le está diciendo, el corazón nos eleva a una inteligencia superior que nos conecta con esos seres, realmente a nosotros, que es lo que realmente nos hace personas extraordinarias, 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 por fuera del ordinario, es el amor, es la capacidad que tenemos de compartir con los demás, la capacidad que tenemos de compartir que nuestra luz, la capacidad que tenemos de compartir lo que hemos aprendido, y se los digo, yo que estoy aquí sentada, al principio para mí fue muy difícil, porque se necesita trabajar mucho en nosotros, para poder olvidar y no hacer caso a los comentarios, a lo que la gente dice, a lo que te colocan en las redes, y concentrarte en los que realmente desean despertar conciencia, en los que están conectados con el amor, ni mucha lisonja, ni mucho cepillo, ni mucha agresión, ni mucha crítica, mantener un punto neutro de amor para poder servir, así que tu ángel de la guarda hoy está contigo, tu ángel siempre te acompaña, como les he dicho, el hecho de que tú no sientas el amor, no quiere decir que el amor no existe, porque el amor no son los sentimientos, y los ángeles son amor, para nosotros conectarnos con nuestros ángeles, es muy importante crear un ambiente, como les decía ahora, agradable, de paz, de cordialidad, pensamientos puros de amor, comenzar a trabajar en nosotros, cuando tú invocas a tu ángel, tu ángel siempre va a venir, sin importar, sin importar el tipo de personas que seas, sin importar si eres el presidente de una multinacional, sin importar si tienes cuenta en el banco, sin importar si estás sobregirado, sin importar si no tienes plata, sin importar si te acabas de abandonar, sin importar si te acabas de abortar del empleo, sin importar si eres grande, moreno, pequeño, mediano, gordito, flaquito, tu ángel siempre está, siempre va a estar, porque ellos son completamente leales a nosotros, en su obra, y son completamente respetuosos a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que sean sus mensajeros, los que nos traen el mensaje de amor, y el ángel de la guarda, tiene como función evitarte situaciones que no necesitas para tu aprendizaje, saber que todo lo que nos pasa en la vida no necesitamos vivirlo, ¿sabían eso? nosotros venimos a este planeta que se llama Tierra, que es una escuela de aprendizaje de los niñitos, que somos los diosesitos así chiquiticos, los hijos de Dios, somos los hijitos de Dios, entonces ¿qué somos? diosesitos, vinimos a aprender, ellos vienen a traernos sus mensajes, y nosotros traemos ya un paquete de información de lo que vamos a aprender en este planeta, traemos unas tareitas pendientes para vivir el proceso, que no es un karma y que no es un castigo, es el aprendizaje que traemos durante los diferentes procesos evolutivos, que vamos ascendiendo hacia el padre, en el proceso de ascenso hacia el padre, traemos un pensum de tareitas para aprender, ¿y cómo lo sabemos? desde el momento en la familia en que nacemos, las condiciones en que nacemos, el papá que elegimos, la mamá que elegimos, y los compañeritos de escuela que son nuestros hermanitos con los que llegamos de pronto al mismo salón, o de pronto llegamos sin compañeritos del mismo espacio, somos hijos únicos, yo tengo tres hermanos, esos fueron mis compañeritos de escuela con los que elegí venir, y con los que primera tarea, comprender el proceso de mis padres, comprender el proceso de amor con mis hermanos, comprender el proceso del aprendizaje más cercano, ese es el destino que yo traía, que destino no es castigo, destino es la tarea, si yo no comprendo ese destino, ¿qué va a pasar? Alargo el destino, ¿y qué quiere decir? Que en lugar de aprender en la vida, me dedico a sufrir la vida, entonces es muy fácil de comprender, si nacemos en familias, por ejemplo, donde había un alto nivel de agresión, de abandono, de pronto un papá alcohólico, una mamá de pronto triste o agresiva, que también tenía su proceso, y yo me quedé pegado ahí hablando de cuando yo era niño me hicieron, entonces yo no puedo perdonar a mi papá, entonces papá no abandonó, entonces papá se fue, si tú no comprendes ese destino que ya traías ahí cuando viniste, que era para que lo resolvieras, no era para que lo sufrieras, ni para que te llenaras de rabia, ni de odio, sino de amor y de comprensión, si no lo logras comprender, la vida te va a repetir lo mismo cada vez, y cada vez, y cada vez, en tus relaciones de pareja, en las relaciones con tus hijos, en las relaciones en tu entorno, con tus jefes, con tus vecinos, con todo el mundo, parece que todo el mundo fuera igual que mi papá, o que fuera igual que mi mamá, o un problema de relaciones impresionante, se repite, a veces, alargamos nuestro destino, y los ángeles nos mandan señales, que no te metas ahí, que por ahí no, yo a veces me imagino los ángeles, ay venga, sáquelo de ahí, nos mandan tantas señales, ejemplos, llega por ejemplo, cuando las personas vienen a consulta, le cuentan a uno, ¿cómo te parece Gloria?, que entonces yo conocí a un hombre maravilloso, eso que les va a contar es cierto, real, es real, espectacular, maravilloso, y entonces fui donde una señora, que es aneóloga, entonces me dijo, luche por ese hombre, que esa es su alma gemela, primera observación, un mensaje de un ángel nunca te va a decir que luche, y nunca te va a decir que esa es tu alma gemela, y enseguida, tan de mala la muchacha, que cómo es que luche por ese hombre, que es su alma gemela, y le presentan el alma gemela, casado y con un hijo de seis meses, y le decía yo, ay vení, los ángeles, ¿por qué te hicieron eso?, pues en serio, ¿os crees que eso te lo están mandando ellos?, cuando tú ya encuentras una situación en la vida, que está bloqueada, te están diciendo que no, que no es por ahí, ¿qué hace el ego?, luchar, ¿y qué hace después?, ay ojalá nunca hubiera dejado a la mujer, nunca hubiera abandonado a la familia, miren lo que me pasó, miren lo que he sufrido, miren cómo me encarté con este señor, miren cómo me encarté con esta señora, nos fuimos contra todo el mundo, porque entonces como interpretamos la vida como queremos, es que nosotros vinimos a ser felices, y cuando las personas me dicen eso, yo siempre les digo, ser feliz implica que cada paso que haces es de amor, ser feliz implica que no estás dejando destrucción a tu paso, y seguramente, porque seguro van a pensar ahí, entonces uno no puede salir de donde se metió, de las relaciones, seguramente hay un momento en la vida en que tú puedas decidir cerrar una relación, lo que pasa es que una cosa es cuando la cierras desde amor, que todos se cierran fácil, en paz, como siempre les he dicho, uno sabe con quién se casó, cuando se divorcia, cuando las cosas no marchan como querían, en el divorcio, usted ya sabe con quién estaban casados, entonces, nos mandan señales, y nos hacemos los loquitos, vamos, y uno dice, ay, yo sí lo presentí, o sí, Julanito me dijo, no son los miedos que nos dicen las mamás, porque entonces vienen y nos dicen, ah, es que las mamás siempre saben, qué pena mamás, las mamás siempre tienen mucho miedo, entonces como tienen la mente bloqueada por el miedo, y el sentimiento contrario del amor es el miedo, entonces como todo el tiempo están enviando mensajes de miedo, entonces esos mensajes hay que mirarlos también con mucha sabiduría y con mucho amor, porque dicen, es que la palabra de la mamá siempre es cierta, de pronto es un decreto, bájese ese palo que se va a caer y se va a quebrar un pie, y usted se cae, yo le dije, la palabra tiene poder, tanta fuerza, tanta fuerza, ojo con lo que hablamos, y estemos súper atentos a las señales, por ejemplo, vas a ir a un lugar, nadie sabe que tú vas a viajar a ese lugar, y alguien dice, ve cómo te parece que la carretera para tal parte está cerrada, y otra persona dice, esa carretera está peligrosísima, hay derrumbes, te están avisando que no te vas, te están diciendo que no te vas, tú dices, de todas maneras me voy a ir, te levantas, madrugas, vas a sacar el carro y tiene una llanta pinchada, ¿saben qué haría yo? Inmediatamente todo el mejor hijo, muchas señales, para mí ya son muchas señales, porque una cosa es ser terco por ignorancia y tener persistencia y constancia por sabiduría, ¿y cuál es la diferencia? que la persistencia y la constancia están acompañados de la divina providencia, las cosas fluyen así sea lentamente, la terquedad está enmarcada por los bloqueos, por la lucha y por el sufrimiento. Entonces, yo te aseguro que si en esta noche reflexionas, no todo lo que te ha pasado en la vida te tenía que pasar. Hace como unos dos años atendí a una joven de unos 28 años y me dijo, Gloria, estuve en tu taller de las señales de la vida. Si yo hubiera ido a ese taller antes, no me hubiera pasado lo que me pasó. ¿Ahora qué voy a hacer? Miren lo que le sucedió. Estaba de vacaciones en Panamá, en la casa de la hermana y las invitaba a una fiesta y vio a esos hombres así espectaculares que tienen el letrero aquí en la frente. Soy el hombre de tu vida. Dijo, ¿qué es este hombre? Y a ella también le agradó. Química. Se llama química. Entonces, el hombre comienza a sacarla a bailar, comienzan a conversar, ella se asa. Y ella sí dice, yo sí le dije como, me pareció como que era un poco extravagante en algunas cosas, pero que estaba muy lindo. Cuando van en el carro, el esposo de la hermana le dice, cuñadita, ojo con ese señor con el que la vi tan conversadora en la fiesta, porque es uno de los mafiosos más reconocidos de Panamá. Si usted se mete con él, si a usted le gustó a él, ojo, no se ponga a darle lo que llamamos nosotros casquillo, porque se va a meter en un problema. Primera advertencia. Después, él la llama, está con la hermana y la hermana se da cuenta y la hermana le dice, lo que mi esposo te dijo es verdad. Ojo, no te pongas a salir con él, mucho cuidado, ella, yo no estoy pequeñita, ni más faltaba que yo venga aquí que me cuide, etc. Yo soy libre. Muy bien. Entonces, ella organiza una cita con él y le dice, tengo que esperar a que mi hermana y la esposa se acuesten para poder salir. 10 de la noche, todo el mundo dormido, y ella pide un Uber y sale. Se monta al Uber. Cuando llega la dirección que el caballero le había dado, el señor que la citó, el galán, se baja del Uber, y cuando lo llama, ella le dice, ay, no es. El señor del Uber la dejó una dirección que no era. Como ella no sabía cómo funcionaban las señales, ella no dijo, mejor me voy a mi casa a dormir, todo lo que me han dicho, y sería, esto es una señal. El del Uber me dejó donde no es. El señor del Uber la dejó donde no era. Entonces, el otro, no, 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 yo voy ya por usted. Tranquila. ¿Dónde está? Fue por ella. Efectivamente. Fue una noche de copas, una noche loca. ¿Sí? Llega al amanecer antes de que su hermana se levante, y común y corriente está en la casa, y al segundo o tercer día empieza a sentir un dolor horrible en su área genital. Espantoso. Horrible. Tan horrible que la ciencia se podía mover. Y empieza a sentirse muy mal, muy indispuesta, y la hermana le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Hasta que la hermana por fin la convence que va a ser donde el médico. Ella le pide a la hermana que no entre, y el médico le dice, señorita, usted tiene un herpes genital. Y ella dice, ¿pero cómo? Y ella le había mandado todas las señales. Estaba a punto de venirse a Colombia, no tenía dinero para pagarse un tratamiento allá, comprar droga, comprar medicina, y esperó dos semanas más con esa incomodidad, para venir aquí, y saber que tiene en este momento de la vida, un síntoma, una patología, una enfermedad, que se activa por épocas, que no es lo peor del mundo, lo más espantoso, sino que se la querían evitar. Muchas señales. Empezaron a decir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos queremos llevar la vía por delante, y no vemos las señales. Cuando usted va por carretera, y le dicen, derrumbe la vía, curva peligrosa, seguro que me armaré velocidad, ¿cierto? Cuando en la vía nos dicen, curva peligrosa, derrumbe la vía, metemos el acelerador, y nos vamos de jetas, porque no nos van a quitar el derrumbe para el que pasemos, ni nos van a enderezar la curva. Pues se fue de jetas, y se dio duro, y enseguida dicen, es que Dios, es que la vida se ensañó conmigo, es que miren lo que me tocó, es que miren lo que me hicieron, porque no observamos las señales. Necesitamos a veces sufrir mucho, para poder darnos cuenta que por ahí no era. Así que esta noche, yo los quiero invitar a que pidamos, y pidamos información, pidamos información, y que nos permitan, que de verdad, que nuestra mente se despeje, que nuestra mente se limpie, que despierte por fin ese niño que hay en nosotros, ese niño interior, el niño que es la divinidad, y nos ayude, de verdad, aprender a obedecer. Porque una de las razones, yo diría, de las principales razones, del mayor sufrimiento de nuestra vida, es que no sabemos obedecer, cuando la vida nos dice no. ¿Por qué? Porque estamos pegados de ese maravilloso mantra que siempre les digo que nos enseñaron. luche, 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 como nos ha ido luchando. En esta noche, aquí tengo esta cajita, que me acompaña a todas partes, y no es pequeñita, precisamente no es de bolsillo, es del poder de los arcángeles, y esto no es como leer las cartas, porque las cartas de los ángeles no se leen, es pedir un mensaje. Esta noche vamos a pedir un mensaje. Vamos a pedirles un mensaje a nuestros ángeles, a nuestros guías, a nuestro ángel de la guarda, y vamos a pedir que tengamos un mensaje que nos sirva a muchos. 3 de Rafael. ¿Tienes motivos para la celebración? Un grupo de amigos. Buenas noticias. Buenas noticias sobre las relaciones o sobre niños. Muy bonito, porque dentro de 8 días tenemos el taller de sanación, de despertar de nuestro niño interior. Claro, se las va a mostrar. Yo se las voy a leer. 3 de Rafael. Vamos a ver qué nos está diciendo Rafael esta noche. Nos preguntan cómo se llama, si quieres pásame la cajita, les mostramos la cajita. Aquí tienen la cajita quienes deseen buscarla. Es muy lindo, Carlos y yo la usamos mucho. Estos, estas carticas, igual que los libros donde encontramos información súper linda, incluso la misma Biblia. Abrir, una señal, un mensaje, sentarnos, abrir y disponernos. Porque decimos, ah, este no me gustó, voy a abrir otro. Uno que me guste. No, no, no. No es así. Es en amor, buena energía. Les he dicho, organizar un ambiente con flores, con velas, con agua, que nos permita conectarnos. Eso también conecta. Igual y cuando vamos a hacer una fiesta, o cuando vamos a salir con alguien que nos gusta. Usted cómo sale, con la parropa, despelucada, desorganizada. Y usted cómo se va, caballero. Se coloca en la mejor loción, seguramente la mejor camiseta, la que a ella le gusta. Es para qué? Para conectarnos. Muy bien. Le voy a pasar a Caro. Caro, tú me haces el favor de leerlo. O no escucha a mí. Tienes motivos para la celebración. Se cumplen tus sueños y se acerca una fase de reconocimiento de muchas cosas que has venido trabajando en tu vida. Si estás trabajando demasiado, dedícate más tiempo a divertirte y a relajarte. O tómate unas vacaciones. Ábrete a las personas que te aman y te apoyan en tu vida y muéstrales tu agradecimiento. Dedica un tiempo a experimentar el gozo y la tranquilidad que produce pertenecer a un grupo de amigos tan inspiradores. Otro significaba esta carta. Formar parte de círculos sociales, prosperidad, anuncios de boda o nacimientos, embarazos planificados que prosperan, mejoría de la salud. Rafael es el ángel de la salud. Nos vamos a disponer en este momento a meditar. Y como les estaba diciendo ahorita, el ángel de la guarda es el que te da señales, presentimientos. Ojo con los miedos que no son señales de los ángeles. Las señales de los ángeles se caracterizan por tres cositas. Una, no da miedo. No es miedo, ay es que tengo mucho miedo, que vayas a tal parte. Es una señal de los ángeles. Uno, no da miedo. Dos, se dan en este plano material. Son reales. Y tres, son repetitivas. Entonces, nos vamos a disponer a meditar. No sé cuánto tiempo tenemos. Veinte minutos. Tenemos veinte minutos. Vamos a hacer una pequeña meditación. Entonces, para hacer esta meditación, vamos a desactivar un momento los comentarios. Y eso vamos con los comentarios para responder algunas preguntas. Los últimos diez minutos los dedicamos a responder preguntas. Vas a respirar profundamente. Ojalá puedas estar en un lugar donde puedas estar cómodo. Imagina que en el lugar donde tú estás, hay muchos ángeles. Respira profundamente. Siempre, siempre que vayas a un lugar, a una entrevista de trabajo, a una entrevista de negocios. Puede ser una entrevista romántica. Pidele a los ángeles que te acompañen. Diles a ellos que se adelanten. Si vas a tener una conversación difícil con alguien, pidele a los ángeles que se adelanten y que vayan ellos primero que tú. Si tuviste hoy un desgusto con un hijo, con tu pareja, con un hermano, con tu mamá, antes de dormir te pidele a tu ángel de la guarda que vaya y hable con el ángel de esa persona y que le diga cuánto la amas, que los ángeles entre ellos también llevan mensajitos y nos ayudan a comunicarnos. Que le diga cuánto la amas y cada noche lo vas a hacer. Y mañana, tú, desde esa condición humana, humildemente, si vas a acercarte a esa persona, hazlo con amor, hazlo sin reclamo, hazlo. Si necesitas pedir una disculpa, pídele. Respira profundamente. Vas a sentir tu cuerpo. Imagínate que en el lugar donde estás hay muchos ángeles. Presta atención. Visualiza cómo todos los ángeles te rodean y tu ángel de la guarda está cerca a ti. Siente. Siente. Siente esa presencia de tu ángel. Y en esta noche le vas a decir. Amado ángel de la guarda. Hoy te quiero agradecer porque sé que siempre estás conmigo. Sé que siempre me acompañas. Sé que desde el momento en que nació mi alma estás conmigo. Estoy seguro, estoy segura de tu presencia en mi vida. A partir de hoy, quiero pedirte que me ayudes a percibir tus señales. Que me ayudes a sentir tu presencia. Y que me ayudes a sentir la presencia de mi Padre Dios a través de ti. Te pido que me ayudes a humanizar mi espacio. Que me guíes y que me acompañes hacia las cosas que son más provechosas y más convenientes para mi vida. Señor, las relaciones, la prosperidad, el trabajo, el compartir con mis hijos, con mi esposo, con mis amigos, con mi mamá, con mis vecinos. Querido Ángel de la Guarda, hoy te quiero dar gracias porque sé que tú eres ese ángel que el Padre ha encomendado para que me guíe, para que me acompañe y para que todo el tiempo me esté dando esa palabrita, esa sensación, ese mensaje que yo hoy deseo escuchar. Hoy dispongo mi corazón, Santo Ángel de la Guarda, y te pido a ti, al Ángel de la Guía y al Ángel de la Ley, que coloquen toda la información que sea necesaria en mi vida y que yo sea capaz de comprenderla. Ayúdenme a abrir mi entendimiento, mi discernimiento, que me permita comprender la información que ustedes me están dando. No sé por qué, sé que la manifestación más grande del amor del Padre en nosotros es su Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Y en este momento viene a mí una oración que me enseñó mi mamá cuando era niña, que hace mucho tiempo no la rezo. No sé por qué llega en ese momento, sin embargo, la voy a compartir con ustedes. Espíritu Santo, tú que haces elocuente la lengua de los niños, iluminad la mía y derramad sobre ella muchas bendiciones. Dadme inteligencia para aprender, memoria para retener, facilidad y abundancia de palabras para expresarme, Amén. Abrir la entrada de la ciencia y dirigir mis propósitos hacia Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Abrir la entrada de la ciencia y dirigir mis propósitos. Que nuestro propósito sea amor, que nuestro propósito de verdad sea servir, que nuestro propósito sea amar y amar y amar tanto, que nos convirtamos en el mismo amor hasta convertirnos en seres inofendibles, en seres incontaminables, en seres amorosos y felices. Comprendiendo que en este planeta escuela, nadie, absolutamente nadie, hace nada con la intención de hacernos sufrir. Que es nuestro miedo el que nos genera sufrimiento y que cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene y de acuerdo a su nivel de conciencia. En este momento invoco la presencia de todos los ángeles de la guarda, de los seres de luz, del ángel de la guía y pedimos que sienta sobre el planeta tierra una luz violeta de transmutación, perdón y liberación, que entre los hombres, por fin, nazca el amor. Esta noche vamos a pedir al ángel de la guarda, las personas que están abandonando este plano material, para que con los ángeles, todos los ángeles, los seres de luz y los días, hoy enviemos toda nuestra energía para que los seres que están abandonando este plano material, hallen el camino de la luz, para estar de regreso a casa. Y esta noche, a todas las personas que se sienten solas, abandonadas, tristes, que no encuentran camino y que no vayan la luz, les enviamos mucha luz para que el infinito amor del Padre a través de sus ángeles les ayude a encontrar el camino, esa dificultad que piensan que no tiene solución, sea una dificultad económica, sea de salud, sea de la pérdida de un ser querido, una separación, un miedo inmenso que tiene, que hoy, los ángeles, en su infinito amor, limpien nuestras mentes y nos conecten con el amor, la paz y la luz de nuestros corazones. Padre, yo hoy me dispongo a ser un instrumento en tus manos. Utilízame, Padre, y hoy te pido que me des mucho amor para comprender a todas las personas. Y tú sabes, Padre, que en esta condición humana a veces me cuesta, se me hace difícil amar a tus hijos, a algunos de tus hijos, Padre. Hoy, te quiero pedir que me prestes tu corazón para amar a cada uno de tus hijos, que me prestes tus ojos para mirar todo lo que sucede a mi alrededor con ojos de comprensión y de amor y que me prestes tus oídos para escuchar solo lo que resuelve en amor y en luz y nos entregue una maravillosa paz y un maravilloso amor. En este momento, estamos sintiendo la presencia de los ángeles, una luz frita, un vientecito frío. Seguramente, si estás solo o en un espacio cerrado, puedes sentir ese abrazo, esa luz cálida, como entrefría, que nos envuelve y nos cobija. Los ángeles no necesitan que tú creas inicios. Verifica su presencia en tu vida. Vas a respirar profundamente y hoy nos entregamos en paz, en amor y en conexión total y nos disponemos a ser instrumentos en las manos del Padre, instrumentos de amor, instrumentos de luz, instrumentos de paz y nos declaramos en estado de paz, en pensamiento, palabra y obra. Vamos a visitar los comentarios si tiene alguna pregunta. Seguramente en esta noche vas a tener la posibilidad de permitir que muchos pensamientos salgan de tu mente. Todo lo que no sea de amor, reemplázalo por un pensamiento de sustitución. Todo lo que sientas o que crees que te hirieron, que te hicieron daño, que me hicieron de gusto, todo lo que piensas que es imperdonable, entrégaselo a tu alma y te la aguanta. entrégaselo con una visualización. Esta noche te sientas o mañana te sientas, te imaginas que recoges todo ese montón de cosas que has venido cargando, resentimientos, miedos, angustias, cosas de tu niñez, cosas que pasaron hace poquito. Entrégaselo a un de la guardia para que se los llegue al Padre y para que lo conviertan en total, completo y puro amor. Bueno, alguien nos pregunta por aquí, nos dice que desde que está pequeña se siente acompañada, sin embargo, dice que lo que siente es miedo, que cómo puede hacer para saber qué es. Muy bien. Suele suceder cuando desconocemos esa presencia sentimos miedo entonces muchas veces hay personas que dicen yo si percibo los ángeles siento miedo y les digo que mejor no los quiero sentir y si lo haces te obedecen. Entonces lo que vas a entrar a hacer es una conexión de amor con tu ángel y le vas a decir mi amado ángel mi digno ángel los ángeles sé que están aquí sé que están presentes aparta de mí el miedo porque recuerda que el miedo es el sentimiento contrario al amor el miedo es un sentimiento contrario de lo que es el amor porque el amor es un sentimiento el amor es neutro entonces comienza la pedida de ellos mismos este susto de qué es y pregúntate tú percibe yo te comprendo si da susto a veces te asusto y a veces hacemos así será que eso que estoy viendo si es verdad y te das cuenta que comienzas a ver la presencia de ellos en todo no es una película que nos armamos que es que hay entonces la pluma que me encontré la cosita que me encontré y muchas veces pasa gente que me pregunta Gloria es que yo yo te luz yo veo plumas yo veo y yo le pregunto ¿cómo es tu relación con tu papá? ah no no sé mi papá no me habla que es que es el señor ¿cómo es tu relación con? no 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 esa señora tan loca no me quiero parecer a ella ah bueno cuando limpias tu mente y cuando te conectes con el amor vienes y me encuentras porque como dice Carjón nosotros no nos iluminamos fantaseando lucecitas de colores y cositas nosotros nos iluminamos trabajando sobre nuestro proceso sobre nuestra ignorancia y liberándonos de todo lo que no tiene que ver con el amor así que si sientes miedo simplemente invócalos respira enciende una velita y haz frente a ese miedo hay miedo en donde estás de donde sales porque sale eso de tu mente no sale de ninguna otra parte bueno hay otra pregunta también muy interesante con toda esta situación que estamos viviendo ¿cuál es el mensaje de los ángeles? muy bien estamos viviendo un proceso de evolución no es un castigo es una llamada al amor es una llamada incluso en lo que nos damos cuenta que nos dicen no se abrace no se acerque incluso la gente que nunca abrazaba ha sentido deseos de abrazar la gente que quería estar sola ha sentido deseos de estar acompañada en este momento el mensaje es la conexión de verdad es de amor el miedo el miedo es lo que nos va a hacer correspondientes con vivir todo esto que se está viendo la salida es el amor y como vamos a amar siéntate observa tu entorno conscientemente observa tu vida ¿hay alguna razón para que tengas miedo? hoy te preguntan eso ¿hay alguna razón de verdad para que tengas miedo? porque el miedo se origina cuando las cosas no te han pasado entonces si no te han pasado ¿por qué tienes miedo? porque cuando ya nos están pasando ya no tenemos miedo ya lo que sacamos es una poderosísima fuerza interior para asumirlas ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿qué es lo peor que nos puede pasar en este proceso? ¿qué es lo peor? parémonos en el peor escenario yo pensaría lo peor que nos puede pasar sería que abandonemos este plano material entregamos este cuerpo físico a raíz del virus o que uno de los seres que amamos viva en ese proceso y realmente no sería lo peor porque sería una maravillosa oportunidad de recomenzar es tan difícil yo sé que es muy difícil para la mente humana porque entonces porque claro muchas veces me ha preguntado ay sí, sí, sí la muerte no existe la muerte no existe entonces vayale a la gente que se le muere la mamá el hermano el hijo y dígale que la muerte no existe realmente no existe cuando nosotros en nuestra esencia ya sabemos que vinimos aquí en un proceso que es temporal y que cuando comprendemos que es necesario entregar este cuerpo material para poder continuar nuestro proceso evolutivo y entrar en otro proceso de mayor elevación de conciencia igual que el que tenemos hoy es el verdadero sentido que tenemos en nuestra vida la evolución el mayor miedo que tienes hoy es cuál perder la economía perder el empleo perder el cuerpo material que un ser querido anda en este plano físico realmente el miedo que nos hace correspondientes y nos conecta con las situaciones difíciles así que mucha meditación de verdad mucha meditación mucho enfoque de corazón respiración de corazón mucho centro esa es la invitación la invitación es a viajar hacia nosotros mismos adentro de nosotros mismos bueno hay una última pregunta que también me pareció muy interesante y es si yo le puedo a través de mis ángeles enviar sanación o luz o amor o pedirle a mis ángeles que se comuniquen con los ángeles de otra persona para que le ayuden en algo la acompañen le den señales si como tú has energía como somos energía entonces yo con mi buena intención con la intención de amor puedo enviar mucha luz por ejemplo yo antes de dormirme siempre le encomiendo le doy gracias a Dios por todo le encomiendo mi familia a mis hijos y envío mucha luz y mucho amor a mis hijos a mi familia al planeta tierra de hecho hay una meditación muy linda en internet que se llama meditación trascendental de Jorge Llorente que es una meditación para todo el planeta tierra entonces entregó esa luz enviarnos como somos energía la luz se percibe y sirve que es lo importante no le podemos pedir a los ángeles que interfieran en el proceso de otro por ejemplo que mi hijo deje de tomar trago por favor ángel de la guarda haz que mi hijo deje de beber si puede pasar porque sé que ha pasado porque lo he vivido porque tengo testimonios reales de personas que están en el alcoholismo y su ángel se les ha presentado y les ha dicho deja esa bebedera eso le pasó a mi hermano y que un día estaba sentado y no tenía con que irse a beber estaba desesperado y está en un proceso de alcoholismo y le llegó alguien y se le sentó al lado y le dijo deja esa bebedera mira esa angustia que tenés y él le preguntó ¿quién sos vos que me venís a hablar? y vos como sabes que es que yo veo es que yo soy tu ángel de la guarda fue muy especial porque yo ah no me mando tu ángel de la guarda si se puede hacer pasan cosas tan impresionantes que desde el amor solamente desde el amor las podemos comprender que no es algo misterioso raro no tenemos que esperar que los ángeles desciendan sobre nosotros nos tiren luz nos tiren centellas rayos los ángeles se manifiestan de una manera tan simple tan sencilla tan amorosa que a veces es increíble es increíble como llegan los ángeles a nuestra vida entonces si lo puedes hacer invocar intención de corazón y enviar mucha luz recuerda que tu corazón genera un campo electromagnético de amor que lo puede percibir todo el mundo y también genera un campo electromagnético que se contrae cuando estás en estado de miedo de resentimiento y de otro podemos pedirles a los ángeles que acompañen también a los seres que nosotros deseamos colocar en esta frecuencia y si ellos están en esa frecuencia con mayor razón aún van a percibir esa presencia bueno hay muchas personas aquí preguntándonos si vamos a dejar la grabación grabada claro que sí tan pronto la terminemos se las vamos a dejar en el instagram en el IGTV y en youtube y les vamos a poner en los comentarios los recomendados para que los tengan muy presentes les recomiendo un libro maravilloso pone el cielo a trabajar o sea de las personas que más ocupaditos mantienen a los ángeles soy yo les pongo tareas para todo para que me ayuden a buscar la casa para que me ayuden a vender el carro hasta les pregunto yo a veces ay como que que vamos a almorzar hoy les pregunto bueno que almorzamos hoy que hacemos hoy le puedes poner a los ángeles todas las tareas que quieras les puedes pedir señales les puedes pedir que te abracen que te muestres su presencia si te sientes solo si te sientes triste lo que sea respira respira no te vayas a beber no te compres una botella de ron y te pongas a poner música de despecho porque si te acaba bajar la energía invoca la presencia de los ángeles son la mejor medicina que hay para nuestra alta bueno y también me gustaría compartir algo muy bonito que tú me enseñaste desde que estaba chiquita y es que hay un ángel a ver dentro de los ángeles hay ángeles con talentos o que desempeñan una tarea específica entonces hay un ángel que te puede ayudar en un proceso de aprender algo o hay un ángel que te puede ayudar a encontrar algo o sea como que tienen roles o trabajos así como nosotros mismos entonces el ángel no sé músico pintor carpintero en el libro de por el cielo a trabajar van a encontrar eso de hecho a veces si tienes por ejemplo mucho que hacer mucho trabajo que hacer y mucho que organizar le puedes pedir a tus ángeles y a veces parece que el tiempo se lo pasará volando y dices lo terminé de hacer hasta parece a veces que te hubieran ayudado por ejemplo yo ahora que estoy escribiendo le pido mucho a los ángeles que me inspiren y me siento y cuando alguien me habla yo digo estoy conectada estoy conectada súper súper lindo esto así que les deseo de verdad que se conecten con ese amor de los ángeles esta noche pidan la presencia de los ángeles estar aquí para todos hoy 2 de octubre del año 2020 todos los 2 de octubre día del ángel de la guarda y que sean todos los días fue maravilloso compartir con ustedes les deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia bueno para las personas que nos están preguntando la cajita se las voy a poner aquí le toman un pantallazo listo se llama el poder de los ángeles es muy lindo es muy bonito lo pueden hacer ustedes en conexión conectarse con ellos pidan los mensajes ojo a quien le pregunta que les quieren decir los ángeles porque nuestro ego le encanta que le cuenten cosas entonces a veces compañeritos de la escuela que no lo hacen de mala voluntad les dan información de ignorancia que lo que les genera es sufrimiento sugestión miedo angustia recuerden estas palabras que decía un maestro al que todos amamos mucho todo lo que no traiga paz y armonía a tu corazón mío no es si no trae amor no viene de los ángeles si no trae amor no viene del padre si no es de amor no es para que tu proceso fluya en paz y en armonía que tengan una feliz y maravillosa noche no es para que tuve